hola muy buenas hace tiempo ya que no he hecho ningún vídeo sobre este vehículo que como se puede ver un nissan navara del de 40 modelo 2007 como ya sabéis lleva el motor 2500 dci ahora mismo no sé si son 171 o 174 caballos no lo sé con exactitud entonces me gustaría hacer este vídeo para hablar del consumo he hecho un viaje de 2000 kilómetros toda autovía y yo creo que teniendo en cuenta el vehículo que es lo que pesa que supera las dos toneladas pues me gustaría hablar después del consumo decir que este vehículo no equipa filtro de partículas y lleva cambio manual o sea no es automático vamos a verlo un poco por fuera como está como digo en modelo 2007 bueno vámonos a la cabina para ver el consumo ya ya estamos aquí en la cabina ahora mismo lleva 124 mil 892 kilómetros vamos a ver aquí se puede ver el consumo que ha tenido el vehículo 83 litros vale ahora os voy a explicar este consumo como lo ha hecho como he dicho anteriormente que han sido dos mil y pocos kilómetros creo que han sido 2010 2020 y el viaje ha consistido desde murcia hasta huelva pasando por la pasando por almería motril y málaga he callejeado un poco he estado en varios pueblos lo justo se ha arrancado los vehículos lo justo se ha aprovechado muy bien la inercia del vehículo porque es un vehículo pesado creo que está sobre dos mil doscientos y algo kilos Decis que me gusta con me gusta conducir eficientemente soy muy cuidadoso con el acelerador y este consumo lo ha sacado por la autovía ha sido toda autovía lo ha sacado a una velocidad de 100 kilómetros por hora de marcador entonces vamos a ver los kilómetros que se han hecho realmente aquí lo vemos consumo medio ocho coma tres velocidad media 63 kilómetros por hora estas son las horas que se han empleado en hacer esos dos mil kilómetros 33 horas con 27 minutos y estos son los kilómetros totales que he hecho 2011 kilómetros con 5 este número que indica aquí 303 kilómetros es la distancia que puedo recorrer todavía a depósito vacío la autonomía que me queda aquí estaba se puede ver vale pues eso es así que pues eso me es lo que quería yo comentar el consumo que ha tenido 8,3 litros yo creo que está bien hemos ido tres personas con su equipaje el vehículo no ha ido cargado no ha ido de trabajo equipaje normal ha ido ligero de equipaje y este el consumo que me ha hecho a unos se le antojará mucho y otros se le antojará poco no lo sé pero desde mi punto de vista la verdad que lo veo bien la verdad teniendo en cuenta la de las dimensiones de este vehículo lo veo bien en el consumo venga pues eso es todo adiós adiós